Hola a todos chicos y chicas ¿Cómo estáis? Aquí VíctorX3 Comentando Y al fin, o sea No os podéis creer lo que me ha costado Bueno, conseguir Abrir el, vale El servidor, hay el servidor El mapa Porque No sé, se me cerraba el Minecraft Deciros Esto es la primera temporada de Mods o primera temporada De Minecraft con TechIt Es decir, estoy utilizando los mods Que vienen con el pack de TechIt, os dejaré en la descripción Los mods con los que estoy jugando Y nada Estoy jugando, básicamente, para hacerles una idea Con Galactic Craft Que es ese del Del cohete Estoy jugando con ese del cohete Con el Buildcraft, que es esto de las De la ingeniería Esta chunga ¡Oh! Caigo Y Y básicamente Así de mods Potentes No sabría decir Cuál es más Bueno Ya lo iremos viendo Voy a coger Primeramente Se ha generado un Un mundo acuático O sea Es increíble Pero bueno Tú Intentaré Hacer grande aquí O sea Encuentra Encuentra Oh Un árbol, es verdad No, pero está guapo En verdad Vale Voy a intentar hacer Voy a intentar Hacer vídeos Como máximo Es que Los vídeos de Minecraft No pueden ser de 5 minutos Tienen que ser como Mínimo Creo que tienen que ser 10 Porque los vídeos Espera Los vídeos de Minecraft No sé Requieren su tiempo también Y No sé Yo creo que Lo ideal sería Que subiese vídeos De 10 minutos También Estaría En lo mínimo Pero bueno Es que Tengo un vídeo muy malo Ya os he dicho En alguna ocasión Y Y para subir vídeos Muy largos Tardo Mucho La verdad Prefiero subir vídeos Cortitos Entonces que se me suban rápido Ay, perdón Me he equivocado A subir vídeos Que yo no sé Sean de 20 minutos Pero que me tarde Yo no sé Mucho, mucho, mucho En subirlos Así que bueno Como habéis visto Se me ha ido todo El árbol No me ha dado Ni una semilla Y No tengo más árboles Si me permitís Voy a coger Una semilla de árbol No, perdón Sí, no Es un No sé No sé cómo se llaman ¿Estás tú? Sample Sample Creo que era Sample O sea, no sé qué O sea Sapling Esto Voy a coger Tres Y los voy a plantar aquí Bueno, aquí no Pero Sí, aquí mismo Total Uno aquí Otro aquí Es que si no planto Árboles Esto es un poco de trampa Pero es que claro El Voy a coger Cinco, seis Nada O sea, tal cual No creces Tampoco Ahora Ahí estamos Y ahí estamos Como me ha salido este Pedazo de De mapa O sea, necesito Nada Hecho Nada de trampa Es casi Tres árboles Pero Es que la verdad es que es bastante difícil progresar en este mundo Pero bueno Me la juego Voy a ver qué puedo hacer aquí Espero que Vale, vale Viene cuantos saplings Semillitas de árbol Habéis visto que me he cargado todo el árbol de golpe Eso es debido a un Al mod Tricapitator Por si alguien no lo sabía Tengo pensado subir algún Vídeo de cómo Meter mods Al Al orden Al Al minecraft Pero es muy sencillo Y Y la verdad es que Hay mucha gente que Sube este tipo de vídeos Así que creo que No hace falta que lo suba yo Porque hay vídeos que están Muy bien de otras personas Si queréis Si queréis Ya os dejaré Algún link Pero Pero vamos Que Una vez te pilles el truco Es bastante Espérate Es bastante Sencillo Y si no Haced como he hecho yo Cogéis el Perdón Cogéis el Vale El TX O sea el Technic Launcher También os dejaré El link en la descripción De De donde podéis Descargarlos Descargarlos Y nada O sea Espera Que aún me voy a equivocar Y cuando quiera ver algo Me voy a coger 64 de lo que sea Lo vamos a tener Vale Eso es Cobblestone Aquí Estoy inspeccionando la zona Iron Cooper Vale 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 No tenemos Esto es arena ¿No? Si Tiene pinta de ser arena Vale Arena La tengo bastante Clay Arcilla Tiene que estar Por ahí abajo Tiene que haber arcilla Bueno Voy a ponerme ya A ¿Dónde he dejado la crafting table? Ah Y ahí Al fondo Al fondo Al fondo Petróleo Así que Voy a hacer más palos Cuando tenga Hiper mega ciudad Voy a irme a coger Mira Crece un árbol Petróleo De allí Petróleo Ojo el dato Petróleo De allí Que la verdad Es que puede ser bastante útil A ver ¿Qué podemos hacer? Voy a coger también una pala A ver si voy a tenerla más fácil Para Quitar esa Esa arena de allí Aquí está ¡Huala! Pero no tengo Liada 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 No había pensado Que no tengo Tengo que bajar Un nivel más Claro No tengo lana Este es el problema Pero bueno Voy a Si Si eso Me caigo Vale Si eso Voy a hacer reparecer Una oveja No, no Un par de ovejas Aquí Que si no Esto va a ser Imposible Voy a hacerle reparecer ya Vale Mirad Voy a Pero se pueden crear Esas cosas No, no se pueden crear Voy a hacer reparecer Dos 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 ships Dos ovejas Una Y dos Las iré reproduciendo Y ya podré Ya tendré Lana ¿Dónde está mi Mi intento de mina? Aquí Vamos bajando Vale Liada Bueno, espera ¿Puedo coger el? No, no puedo A ver Vale Perfecto Perfecto Así Pim pam Vale Ahora Hay que meter uno aquí Uno aquí Y aquí estamos Perfecto Y para subir Aquí Hay que Poner Algo así Pim pam Espera que la voy a liar ahora Y Me voy a quedar también sin madera No, pero como tengo tantos árboles No Como tengo tantos árboles Me Espera que me queda bien Si me metemos aquí Graba Algo así Queda al menos un poco bonito Perfecto Vale Y Aquí Aquí Vale Perfecto Esto es mejorable O sea No hace falta ser muy liso para darse cuenta Pero Pero bueno Creo que voy a mejorar Ahora voy a plantar también Ostras Me estoy quedando sin Sin comida Y me voy a morir Espera Voy a comer esto Mientras Ahora ya no puedo correr O sea No puedo correr Vale Aquí está Ya estamos aquí Ya tenemos la Jou La Jou 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 Vamos a Son Cuatro semillas No me lo creo Corre Corre Y queda una Aquí estamos Vale Bueno hay que esperar que vayan creciendo Mira Mira Si que tengo una mina Perfecta Para abrir A ver si hay carbón Sin carbón La vida No tiene sentido No veo nada No veo nada Eso es iron No veo el carbón No veo el carbón Chicos Voy a plantar Las sugar canes En algún lado Del mapa Eso es que Como me vengan Todas mis ahora La he bien liado Vale Vamos a meter a crecer esto Y voy a talar algún árbol Por ejemplo Este tan gigantesco Y se me creó Una Una casa artificial Allí arriba del árbol Este árbol Uy está bien Ah No Se me ha acabado Uala Voy a liada Bueno da igual Mira un zombie Mira un zombie Mira un creeper No 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 subas Uf Así me gusta No podéis subir Y Vale Bueno seguramente Si que pueden Pero Deu Me mato Vale Acepto Si que puedes Madre mía Tu no te mueras Tranquilo O sea Le he pegado 100 tiros Hay 100 tiros En puñetazos No por aquí Ya me aseguro Que no pase Ah pues Si Si que pasa Así que ya no pasa Oh que hombre Que hombre más insistente Que te mueras Ya Pesado Oh O sea Que te vayas Esco de gente Por fin Bueno da igual Ahora no puede subir Yo A ver Crafting table Mola mucho Este Este texture pack La verdad Me está gustando Es bastante Es diferente La verdad Vale Suerte que tenía aquí un palo Estás clario Vale Quería hacerme ya La espada Bueno Bueno Espérate Voy a A crearme un chest Bueno llevo 13 minutos de vídeo ya Es que como pasa el tiempo aquí con el Con el minecraft Bueno pues voy a cerrar ya El La primera parte del Voy a guardarlo todo por si acaso Si me matan ahora mientras hablo Voy a guardar aquí la primera parte Del De esta temporada Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Este primer capítulo Y nada Nos vemos en la próxima gente Adiós